Estuvimos arriba de 150 videos los que estuvieron recibiendo aquí en la coordinación del NIF Coahuila y tuvimos muy buena participación por parte de los hijos que mandaron a su mamá como propuesta para este gran concurso se entregaron 5 refrigeradores 3 mil pesos a cada una de las mamás ganadoras se les entregó un pastel un refresco para que pudieran convivir con su familia pues ya ves que ahorita estamos fomentando el que se quede sin casa ya para que ellos convivieran con los miembros de su familia que están ahí mismo en ese domicilio tuvimos muy buena respuesta por parte de la gente, nos comentaron ahí como es que sus hijos las habían propuesto que se acercaron con ellos cantándoles otras les ayudaron a hacer las tareas del hogar, otros estuvieron diciéndoles un poema, una declamación, pero si tuvimos muy buena convocatoria y muy buena respuesta nos vamos a ver